No, te vas a que le indique y le dice dónde vive exactamente y qué colonia. Vivimos en la Colonia Constitución, tercera sección, en la calle Artículo 115, entre calle Cerrada, Guadalajara, ahí es donde vivimos nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo, señor? ¿Cuál es su nombre completo, por favor? María Guadalupe Hernández. Lo que pasa es que el señor Morales, el licenciado supuestamente Morales, los está desalojando. Quiere que nos salgamos a la de allá. Usted me habla del contador público Germán Morales. Él dice que el licenciado no se... ¿Qué pasa? Él ahorita tiene detenido a Mocoso. Lo tienen detenido en la PENI por un terreno que él está representando. Supuestamente él es un abogado con este, hacia el señor. ¿Su esposo está detenido? Sí. Porque está habitando un terreno que no es de su propio edad, supuestamente. Ajá, sí, supuestamente, ajá. ¿Y Germán Morales lo denuncia? Sí. ¿Y lo tiene en la PENI, en la PENI, en el Estado? Ajá, sí. ¿Ahora qué pasa para que pueda salir de la PENI? Ah, nos tenemos que salir ya. Ya no quiere darnos ningún plazo. Le pedimos dos meses de plazo para salirnos y él no nos lo quiere dar. Quiere que, en cuanto nosotros empecemos a sacar las cosas, él retira los carros, supuestamente, hacia mi esposo. A ver, para entenderlo. Esto es un convenio para que su esposo salga de la pincelía. Usted tiene que abandonar su predio a la brevedad. Así no tengan donde meterlo. ¿Cuántos años tiene viviendo ahí? Ya tenemos cuatro años viviendo ahí. Usted es madre de familia. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro. ¿Van a la escuela? Sí, todos estudian. ¿Desde cuánto tiene ese problema de terreno? Hace apenas dos meses. ¿Quién le permitió a usted entrar a ese terreno? Aquí en Palacio nos dieron una boleta de regularización, que incluso aquí la traigo. ¿Sí la puede mostrar? Sí. Aquí está. ¿Esa es la boleta de regularización? Ajá. ¿Del predio donde usted vive? Ajá. Sí, supuestamente. ¿Dónde marcan las holandanzas y el lugar del predio? Sí. ¿Y este señor Germán Morales dice que ese predio es de él? Del señor Jesús Javier Martínez Galindo. Es el que está demandando. Ajá, es el que está demandando que hasta ahorita el gusto no lo tenemos de conocerlo al señor. ¿Ya vino el ayuntamiento a ver ese asunto? Este, pues sí, pero no me pudieron ayudar tampoco. ¿Por qué razón si trae un documento expedido por el ayuntamiento? Que porque supuestamente el señor tiene un predio donde lo indica que es el propietario del terreno. ¿Qué sucede? Pues nos quieren desalocar. Me dicen que necesitan, me piden que ya me salga de ahí. Ya no quieren que estemos ahí. Si no cedemos a salirnos, pues déjan a mi esposa en la casa. ¿De qué vive ahorita? Pues él no está tembada de comer. ¿En qué trabaja su esposa? ¿Se encuentra solo ahorita? ¿Cuántos niños tiene? Cuatro. ¿Van a la escuela? ¿Y la autoridad municipal no ha hecho nada por ayudarla? No, nada. ¿Qué va a hacer ahora? Dice que él es el culpable por habernos metido. Pues nada, tratar de sacar a mi esposa de la cárcel y que me ayuden. ¿Usted tiene abogado? No. Ninguno. Ninguno, no tenemos ningún abogado. No tenemos quien nos asesore qué es lo que vamos a hacer. ¿Usted vino aquí a otro ayuntamiento a pedir ayuda? Sí. ¿Con quién vino? Vino, vine con Margarita. Es una amiga mía de hace tiempo. Ella es la que me está ayudando. ¿Ya había algún funcionario del ayuntamiento? No. No, no más me dicen que baje aquí al... ¿Cuándo lo van? A Control Urbano para que me den la copia original del papel que yo traigo. ¿Ya fue y la atendieron? No, hasta ahorita no. ¿Va a ir a verlos? Sí. ¿Algo más que me quisiera contar, señora? Pues no más que me ayuden, que me dejen estar ahí, pues, o que me den el tiempo lo más necesario para yo poderme salir. Entonces es un tema de que una persona se quiere apropiar de un predio que no le pertenece. Es donde usted está viviendo. Sí. Ellos salían de un predio donde el señor Jesús Javier Martínez es dueño. Digamos, del predio 25. Sí. Y se quiere expandir hasta el predio 24 donde usted tiene su casita. Ajá. Donde supuestamente es una calle. Es una calle porque nosotros vinimos a tratar de regularizar aquí. Y nos dijeron que no podían darnos el número catastral porque supuestamente era una calle. Es una calle nombrada como paso de servidumbre. Ajá. Y usted está habitando ahí. Ah, esa es la calle que yo estoy habitando. Y el ayuntamiento le dio un permiso para que habitara ahí. Ajá, sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Nomás le quisiera preguntar, ¿cuándo detuvieron a su esposo? Ah, hoy. ¿Hoy lo detuvieron? Ajá. ¿Y hoy mismo lo tornaron al Ministerio Público? Ah, hoy mismo. Y ahorita está en la penita. Y ahorita ya está en la penita en serie. Sí, está en la penita en serie. Quieren que yo lleve testigos, quieren que junte todos los papeles que yo pueda tener. No tengo ningún papel más que la boleta de regularización que me dieron aquí en el palacio. Que se la dieron a mi esposo. Es todo lo que tengo. ¿Quién se la dio, eh? Pues, no sé del nombre. Aquí tengo la... No sé cómo se llame el señor que se la dio, pero ahí está. Ramírez Sabiña, ¿quién es? Mi esposo. Su esposo. ¿Y Conrado Arriaga? Más o menos es lo que dice. Pero aquí está el logotipo del Ayuntamiento. Secretaría de qué dice. Se presenta este oficio, el selector. ¿No está en lo original? No, porque nos dijeron que si cualquier problema que nosotros tuviéramos, los mandáramos aquí a Palacio. Pero como no nos hacen caso... A la Dirección de Control Urbano. Control Urbano. Está firmado y salido. De hecho, no habíamos tenido ningún problema desde hace cuatro años. Hasta apenas hoy. Sí, apenas hoy, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos entendido que esta persona que quiere desalojar aquí a la señora de su familia es el próximo secretario de Finanzas. Es lo que dice que supuestamente es el próximo secretario de Finanzas del sexto ayuntamiento, del próximo sexto ayuntamiento con el candidato, el presidente electo, Silvano Barca Macri. Perfecto. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle seguimiento a su caso, señora. Muchas gracias.